Su trabajo actualmente apunta a la gestión cultural y gerencia de proyectos de Timo de la Fundación Plátano Verde. Así es. ¿Qué hace Plátano Verde? Plátano Verde apoya todo, apoya e incentiva todo lo que es el talento joven alternativo de la ciudad. En todas las áreas. Pero hay artísticas. Artística. Música, pintura, artística, fotografía, literatura. Prácticamente por ahí nos hemos enfocado, obviamente claro, se ha abierto un poco, se ha diversificado un poco lo que es Timo de la Fundación Plátano Verde. Y es un poco lo que yo vine a hablar hoy, que veo que es un... ¿Ya estamos grabando? Sí. Vamos a hacer la presentación y enseguida. Vale, vale, excelente. En nuestro programa Gerencia para Todos queremos destacar los emprendimientos y la labor social, también en el ámbito cultural. Dentro del evento Gerencia que inspira aquí en la Universidad Católica, hay una fundación muy interesante que ha expuesto este tipo de logros en la Fundación Plátano Verde. Uno de sus jugadores y lectores, Héctor Barbosa, que también es cineasta y un destacado productor audiovisual. Muchas gracias por estar aquí y venir a separar todo esto. Gracias a ti. Gracias. Háblanos de esa fundación Plátano Verde. Sí, bueno... ¿Cuál es su fundación y por qué se llama así? Claro, yo digo que nunca, yo nunca puedo hablar de Plátano Verde sin hablar de AIB, porque de ahí nace, ¿no? Es tu empresa y producción audiovisual. Sí, una productora de comerciales de ISO y así nació, pero a medida que ha pasado un tiempo, después de ya de 16 años, nosotros quisimos como que ampliarnos a otras áreas, ¿no? Y es cuando allí nace, hace 12 años, nace la Fundación Plátano Verde, que lo hicimos porque, bueno, porque nos gustan las artes, simplemente como eso, somos artistas, ¿no? Como dice la frase, por amor al arte, realmente es así. Lo hacemos por amor al arte y por satisfacción personal, sí, prácticamente eso es lo que nos inspira, ¿no? Y hace 12 años hicimos Plátano Verde y nació como una revista. Y después ya de haber hecho casi 16 ediciones de revista y haber hecho una cantidad de actividades, talleres y tal que se yo, Plátano Verde ha continuado haciendo otras labores muy importantes dentro del objetivo que tenemos planteado. Y un poco lo que viene también a hablar hoy, que más allá de hablar de AIB y todo nuestro proceso creativo y nuestro proceso profesional, llegar a un nuevo concepto que hemos trabajado conjuntamente con el TTHK que se llama Por el Medio de la Calle, que es una actividad que hacemos realmente en la calle. Literalmente, como lo dice, Por el Medio de la Calle, es invitar a los ciudadanos a tomar sus espacios públicos a través del arte, a través de la cultura. ¿Y qué consiste? ¿Cómo han sido esas experiencias? Bueno, eso ha sido algo inédito, pues porque es una actividad que comenzó muy pequeño, con una pequeña idea y hoy por hoy vemos que cada año la gente está esperando el evento y son más de 50.000 personas que patean la calle y son más de 700 artistas que dan su servicio a la ciudad. ¿Vamos caminando por la calle y de medida que vamos caminando hay un espectáculo en cada lugar? Es un circuito, es un circuito citadino donde en cada punto de la ciudad, o en este caso en el municipio de Chacaba, donde lo hacemos, hacemos alguna actividad, ¿no? Y los artistas trabajan en una actividad inherente a la ciudad, al arte urbano, a las expresiones urbanas, pero en la calle. Y se rescata la ciudad, disfrutar de la ciudad por caminar, ¿no? Totalmente. Ese es el verdadero objetivo de Polimía de la Calle. Polimía de la Calle, obviamente más allá del entretenimiento, que es fácil, pero esto es un país que más allá del entretenimiento necesita generar conciencia. El tema de tomar los espacios públicos es una tarea. ¿Es un tipo de artista de qué especialidades o ramas? De todas las áreas, de todas las áreas, ¿no? Porque esto es, claro, porque... O se puede mencionarnos alguna, por ejemplo, no sé si, danza, pintura, música... Todo lo que tú me estás diciendo. Ah, ¿no? Sí, sí, está ahí. Es que es como un compendio, ¿no? De muchos artistas que participan, obviamente, cada uno en su labor, ¿no? Por ejemplo, la música, obviamente, requiere de otro tipo de sofisticación, de este tipo de rider y tal, que se los encontró en la tarima, hay otros artistas que son mucho más minimalistas y trabajan en un espacio mucho más pequeño, la danza le buscamos un espacio. O sea, la idea es llevar el arte a un contexto real que es la calle, ¿no? Y el artista trabaja en base a cómo puede llevar esa expresión a la calle para que el público esté mucho más cerca de ellos y ellos ayudar a generar el cambio que estamos todos tratando de buscar, que es rescatar los espacios públicos, tomar los espacios y cambiar la ciudad. Hacerla menos violenta, que es lo que queremos. Hacer de Caracas una ciudad menos violenta, más habitable y mucho más amable. ¿Cómo piensas tú que eso se puede expandir? Claro, estamos hablando de experiencia en particular por el medio de la calle, como vio por la Fundación Tartuano Verde y la Alcaldía de Chacapa. Ahora, ¿cómo podemos expandir eso y ganar más terrenos en una ciudad? Bueno, de hecho, ya ha habido ya experiencias en paralelas. O sea, gracias a aprender a la calle, ha aprendido, digamos, la chimpa creativa. Ha aprendido esa posibilidad de que sí se puede tomar la calle. O sea, desde que yo tengo uso de razón, yo este tipo de experiencia nunca la he vivido. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué no se había hecho antes? Y desde que hemos tenido unos conatos muy parecidos con el festival de teatro. Pero eran pequeños espacios puntuales con un evento particular. Pero esto no, esto lo que se toma es un espacio en la calle de verdad, de verdad. Es salir a la calle y todos los ciudadanos... Sí, es buscar a la gente. Realmente los artistas buscan a la gente en este caso en particular. Es correcto. Y la gente conscientemente toma la calle también, que es una particularidad. O la recupera. La recupera, aunque sea momentáneamente. Pero es generar conciencia ciudadana. Es como que cuando el ciudadano toma la calle, siente la calle, también se hace partícipe de la calle. Y se apodera de ella, ¿no? Y poco a poco eso va al tiempo, ¿no? Porque es una tarea con un objetivo muy largo, ¿no? Pero al tiempo eso va generando cambios de pensamiento ciudadano para la ciudad. Se han hecho acciones, hoy por hoy, bueno, ya conocemos, por ejemplo, hoy estábamos hablando, obviamente esto ha sido el pionero de la calle, pero ya hay acciones que se están haciendo en el municipio Libertador con la ruta nocturna. O con el... Sí, la ruta nocturna, que es una actividad muy parecida a poner de la calle, pero que se hace en el casco central de Caracas. Y han incorporado a otras organizaciones en este tipo de iniciativas, digo, organizaciones, empresas, instituciones. Sí, 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 se han sumado. Obviamente aquí el que está apostando, pues, a un verdadero cambio, porque además es parte de su objetivo fundamental, es la alcaldía. Pero se han sumado a empresas privadas que, de una u otra forma, patrocinan y apoyan, digamos, este tipo de actividades. Bueno, nosotros, aquí en Gerencia para Todos en particular, vamos a apoyar este tipo de iniciativas, vamos a darle cobertura a este tipo de iniciativas. Cuenta con nosotros y, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder difundir a nuestros televidentes este tipo de información tan útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no, siempre lo... Pleve, pero creo que es sustancioso. Pero conciso, como dices. Pequeño, pero rendidor. Vamos a ver esas iniciativas. ¿Tú tienes registro videográfico de todos? Sí, vale, claro. Claro, claro. Vamos a contacto contigo, pero al menos lo utilizamos para el programa. Bien, bien. Este año lo vamos a hacer otra vez, este año se lo quiere, porque en octubre. Vale evento. Así que cualquier apoyo que venga de... Bueno, ahí va, ahí estaremos. Claro, gracias. Hasta luego. Gracias. Falta. Pero muy... ¿Tú tienes bien? Gracias.